hola qué tal gente cómo andan bueno hoy quería hablarles un poco de los arpegios séptima en el blues para salir un poco de la escala de blues mayor y menor o escala pentatónica mayor y menor podemos acudir a los arpegios de los acordes tomemos como ejemplo el blues tradicional en la primero cuarto quinto la séptima receptiva que es el cuarto y mi séptima que es el quinto como les decía podemos usar los arpegios de cada acorde para improvisar y tener ideas melódicas distintas a las que nos puede dar la escala de blues por ejemplo el arpegio de la séptima la dos sostenidos ya tengo un salto de terceras y al lado sostenido mí ya tengo otro salto más ahí y la séptima menor que es el sol ya tengo el arpegio de la séptima después lo repito una octava más arriba y lo mismo voy a hacer con los siguientes acordes cuando aparece el re séptima la posición que tengo acá en quinta cuerda es refa sostenido la todo y cuando nos vamos al mí séptima vamos a dar una posición que vaya para atrás para tener otra posición mi sol sostenido si re repetición mi lo que puedo ejercitar es tocar sin la base del blues pero respetando los tiempos por ejemplo en vez de tocar un dos tres cua 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 puedo hacer eso con los arpegios y vamos a escuchar la armonía igualmente a lo que estuve haciendo es tocar toda la vuelta de blues los 12 compases solamente con los arpegios muchos gracias y nos estamos viendo